Se me enreda el pensamiento, eres mi vivir, negra soy pa' ti, ay no quiero... Tu besito es la más reciente producción musical del artista Guajiro Jorge del Valle, un joven que irradia toda su energía y emotividad donde llega. Jorge del Valle es un muchacho de Rihuacha, la Guajira, cantautor, que viene a mostrar su música a través de puestos de lazos tan importantes como en Las TV. He tenido la oportunidad de compartir con grandes exponentes a nivel nacional e internacional de la música Vallenata, como en Berén, en Miquita Veras, en Diarrera, en Rica Arena. Ellos me han enriquecido mucho en cuanto a mi forma de componer y la percepción musical. El artista Vallenata, además de cantante, es compositor y tiene más de 40 composiciones que solo las interpreta él para darle su toque personal. Vengo promocionando mi ejercicio que se llama Tu Besito, es de mi autoría, una canción fresca, versátil, propia evidencia. Vengo en el acordeón acompañado de un muchacho muy inteligente, se llama Duván Pérez, ex-acordeonero de Corralinos de Majahual. Así que tengo la versatilidad y tengo la oportunidad de tener a la parte de la sabana, en el acordeón, con un toque Vallenata. O sea, que importante, hacemos una buena dupla y bueno, es la combinación perfecta. Del Valle ha decidido iniciar esta promoción musical precisamente en Barranca, Bremé. ¡Gracias!